¿Qué es el síndrome de Paulan? Los hallazgos asociados a este síndrome es la sintactilia ipsilateral, brachidactilia y anomalías de los huesos del carpo. Entonces en esta radiografía podemos ver que hay una asimetría en la opacificación o en la densidad de los pulmones, siendo el izquierdo más radiolúcido que el derecho de manera difusa. Y entonces al realizar la tomografía vemos que este paciente, pues aquí no vemos la ventana de pulmón, pero pues no se ve ninguna alteración, digamos que es simetría pulmonar y el mediascino se ve bien. Y lo que podemos ver es que hay una ausencia del músculo pectoral mayor y no solamente del músculo pectoral mayor, sino que también hay ausencia del peso del lado izquierdo, que lo podemos ver en ese mismo corte del lado derecho, el lado izquierdo no lo presenta. Entonces esta puede ser una causa de pulmón radiolúcido que tenemos que tener en cuenta. Generalmente los pacientes pues clínicamente ya se va a poder evaluar o sospechar esta patología, porque ya pues la caja torácica pues vamos a poder ver que no va a tener esa alteración por la ausencia del músculo pectoral mayor. Entonces no necesariamente se necesita pues la tomografía para poder diagnosticar esta patología. Sin embargo, pues si es importante en caso de que tengamos cualquier duda, entonces tomar la tomografía. Este es un síndrome en el que no hay una causa definitiva, aunque se cree que es el resultado de un fallo vascular aislado en la gestación temprana donde está involucrada la arteria subclavia y la vertebral. Gracias por ver el video.